¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¿Qué cosa es el Zulivello? Le pregunté a Bacario Guadique. Bacario tomando una piedra, la arrojó contra el río, la piedra fue al fondo y cuando tocó la superficie me dijo ¡Mírela, mírela cómo se Zulivella! Son tus perfúmenes, mujer, los que me Zulivella Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer La primera en la frente dijo Espiridión Pichincha Y aquí está Espiridión Aquí está Tus ojos Ay, ay, ay Tus ojos son de colebril Ay, como mi aletería Tus ojos son de colebril Son tus perfúmenes, mujer, los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perfúmenes, mujer Ay, primera sin segunda dijo Mincho Calandraca Y aquí está Mincho Calandraca Tus labios Tus labios pétalos en flor Como me Zulivella Como me Zulivella Tus labios pétalos en flor Son tus perfúmenes, mujer, los que me Zulivella Son tus perfúmenes, mujer La tercera es la vencida dijo Cástulo Guandique Y aquí está Cástulo Tus pechos Tus pechos cántaros de miel Como reverbería Como reverbería Tus pechos cántaros de miel Son tus perfúmenes, mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perfúmenes, mujer A la cuarta Ni lo puede Tu cuerpo Tu cuerpo chúcaro, mi bien Ay, como mi alma haré Ay, como mi alma haré Tu cuerpo chúcaro, mi bien Son tus perfúmenes, mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perfúmenes, mujer Son tus perfúmenes, mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perfúmenes, mujer ¡A ver, la forma! Son tus perfúmenes, mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perfúmenes, mujer ¡Fuerte! Son tus perfúmenes, mujer Los que me Zulivella Los que me subliberían, son tus perfumes de mujer Los que me subliberían, son tus perfumes de mujer Los que me subliberían, son tus perfumes de mujer Los que me subliberían, son tus perfumes de mujer